Música Música Pasta el final Música Música Eres candela, llevas la llama por dentro, dejala salir Vive el momento y lo que pase mañana déjalo venir Pero solo pienso en ti en vivir y en reír Mira acá alrededor, todos apostamos aquí Y celebra que la vida es una, que pa' tu cintura traje la cura Hoy sí que es vida, libera la tuya, bailemos con el sol y la luna Y celebra que la vida es una, que pa' tu cintura traje la cura Hoy sí que es vida, libera la tuya, bailemos con el sol y la luna Solo baila, olvida las penas y el dolor Ven y derrama el sudor Solo baila, la vida es una, sol y mejor Baila con la luna y el sol Vida, pura vida, la vida es una copa y se bebe gota a gota hasta el final Vida, pura vida, la vida es una copa y se bebe gota a gota hasta el final Baila como si no hubiera gente que brilla el sol y es caliente y lo que se va no vuelve Pero es una sola, vives miedo de lo que piensan, ríes sin detenerte y amas sin contenerme Pero es una sola Vida, pura vida, la vida es una copa y se bebe gota a gota hasta el final Vida, pura vida, la vida es una copa y se bebe gota a gota hasta el final Vida, pura vida, la vida es una copa y se bebe gota hasta el final